Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Hacia la tierra prometida por un callejón sin salida Vamos a Éxodo capítulo 14 y el versículo 10 Éxodo 14 10 dice así Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos Y aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová ¿Alguna vez has experimentado realmente estar en un callejón sin salida? Bueno, es una manera de decir que llega el momento en que topamos y no sabemos más hacia dónde ir Pero en este caso el pueblo de Israel experimentó literalmente un callejón sin salida Al lado derecho lo que ahí había eran montañas Al lado izquierdo también Enfrente tenían un mar Y atrás tenían a un ejército furioso que venía hacia ellos para destruirlos Para terminarlos En realidad eso es estar en un callejón sin salida Ahora, ¿Cómo actuó Dios con su pueblo que en aquel entonces se vio acorralado literalmente? Hasta el punto que clamaron Señor, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hizo Dios en esta oportunidad? Para que de una vez por todas ellos comprendieran el poder que Dios tiene Sobre todo, incluyendo la naturaleza Aun cuando sea algo imposible Dios abrió el mar delante de ellos para que atravesaran en seco En segundo lugar, Dios le permitió al pueblo de Israel Que con los propios ojos vieran como el enemigo que venía tan furioso Ahora fuesen ahogados allí en las aguas del mar Donde murieron los enemigos Pero el pueblo del Señor libre Además, Dios dijo Vamos a hacer una cosa Les voy a guiar por una columna de nube De día Y por una columna de fuego De noche Cuando esa columna se va a mover Tienen que ir también en esa dirección Eso fue lo que Dios hizo ¿Y qué podemos aprender de ese incidente del pueblo de Israel? De estar frente a un callejón sin salida Tres lecciones Número uno Cualquiera sea el callejón sin salida Dios es más poderoso que ese callejón Para sacarnos de ese lugar Si él tiene que partir las aguas la partirá Si tiene que partir el cerro lo va a partir Lo que él tenga que abrir lo va a abrir Para que ese callejón tenga salida Número dos Cualquiera sea el callejón sin salida Tú y yo estamos invitados A ver y a creer en el poder de Dios Porque no es solamente clamar Hay que creer Cuando miramos que el callejón se abrió Hay que creer y hay que adorar Y hay que decir este es el Dios verdadero Un Dios todopoderoso Y número tres Una vez que has salido del callejón sin salida Hay que creer más en Dios Porque ahora la fe nuestra debe haber crecido Porque si no creció nuestra fe Si no tuvimos un acercamiento más con Dios Si no testificamos del poder de Dios Entonces ese callejón sin salida No habrá tenido mayor significado Cada vez que se abra un callejón Es para decir gloria al Señor Es para darle honra Y es para creer que cosas mayores Él puede hacer En peores circunstancias Nos podemos encontrar Que mayor será el poder de Dios Que tú y yo de hoy en adelante Cuando pensemos que estamos en un callejón sin salida Podamos recurrir al que todo lo puede Al que todo lo hace Y al que está dispuesto a ayudarnos El Dios de los ejércitos Dios te bendiga Soy Ebro Blero Recuerda hoy es el día de tu salvación Más información www.opiast particle ativo.com ¡Adiós! Más información